En breve, Grupo Rentable tendrá que responder ante la justicia por delitos ambientales. El 21 de abril pasado, más de 100 árboles de la avenida Vasco de Quiroga fueron talados y podados por un objetivo mercantil. Tenemos dictámenes que al respecto nos dicen que la tala se debió a la visibilidad de los anuncios espectaculares. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal inició la averiguación previa DA-1-C2-308-14-24 contra cinco empresas publicitarias, entre las que destaca Grupo Rentable, que se habría beneficiado de un delito ambiental. Ya el artículo 110 nos enmarca y nos dice que se impondrán de tres meses cinco años de prisión y desde 500 a 2.000 días multa a quien para instalar, modificar o ampliar la exposición visual de un anuncio bode, desmoche o tale uno o más árboles en la autorización, permiso o licencia de la autoridad competente. De acuerdo con la Fiscalía en Delitos Ambientales, el ecocidio de cedros y jacarandas no quedará impune. Hasta ahorita contamos con cinco empresas que nos ha proporcionado este SEDUBI que cuentan con los permisos. Los permisos es Public Wall S.A.S.B., Publicidad Rentable S.A.S.B., Servicios Inmobiliarios REN S.A.S.B., Maxi Bayas Unipolares S.A.S.B. y Anuncios Premium Espectaculares S.A.S.B. Ya giramos oficio a SEDUBI, ya contamos con estas empresas y el paso a seguir es citar a los representantes. Si usted es vecino de la zona de Santa Fe, también puede denunciar este delito e impedir que los recursos naturales sean destruidos para que algunas empresas se beneficien vendiendo publicidad. En estos pequeños huecos que tiene la ley es donde se aprovechan para tener algunos otros beneficios fuera, insisto, del marco legal. Una vez integrada la averiguación previa, se ejercitará acción penal contra quien resulte responsable y un juez determinará su situación jurídica. En este caso voy a mandar citar a estas personas dentro del margen de cinco días, tienen que presentarse y a comparecer. Es una conducta reprochable.